Ahora sí, entonces, descargas. Listo, para la práctica final tenemos este modelo relacional. Y por ahí en varios casos nos pide trabajar con algunas fechas. En especial nos pide por ahí generar algún reporte con los meses y cuestiones de este tipo. Entonces, al igual que Excel cuenta con ciertas funciones, también en MySQL y en general, en todos los manejadores de base de datos, nosotros tenemos algunas funciones. Aquí las funciones que ustedes tengan disponibles dependen de cada manejador de base de datos. Puede que algunas funciones sean idénticas o puede que no. Puede que algún manejador tenga ciertas funciones que otro manejador no tiene integradas. Entonces, cuando ustedes trabajen con algún manejador en específico, pues traten de accesar al manual de referencia de dicho manejador. En el caso de MySQL, si nosotros tenemos que accesar a MySQL y tenemos que hacer por allí algunas cosas, nosotros podemos checar el manual de referencia. Si ustedes aquí a Google le preguntan por el MySQL manual de referencia y le dan clic al primer link con el que se encuentran, que es la versión 8 de MySQL y el manual de referencia, se van a encontrar con una paginita como esta, en donde pueden encontrar todo acerca de MySQL. En particular, esta página ya la habíamos checado en alguna de las sesiones anteriores. Yo les había comentado por aquí que lo que íbamos a utilizar más de este manual son los SQL statements. En particular, los Data Definition y Data Manipulation Statements. También los Data Types los tienen para ver cuáles son los tipos de datos que maneja MySQL. Y por aquí viene también una sección de funciones y operadores. En este caso, MySQL divide las funciones de acuerdo al tipo de dato con el que van a trabajar. Tienen funciones para datos numéricos, funciones para fecha y hora, funciones para cadenas de texto, y funciones de búsqueda sobre textos completos. Hasta ahorita nosotros los textos que hemos manejado pues son textos muy cortos, prácticamente en un tipo de dato varchar de 250 caracteres nos cabe. Entonces, son textos muy cortos, pero en este caso estas funciones se utilizan cuando tenemos textos muy grandes, como textos de todo un libro o en todo un informe, cuestiones de este tipo. Tenemos funciones de información y tenemos funciones de agregado. En la primera parte de las funciones y operadores tenemos una referencia rápida a todas las funciones y a todos los operadores que tiene MySQL. En realidad los operadores prácticos, los operadores que son más utilizados, son los que hemos visto, mayor que, mayor o igual que, menor que, diferente de, el operador módulo, los operadores aritméticos, ya saben, multiplicación, división, suma y resta, y una referencia rápida a todas las funciones con las que cuenta MySQL. Muchas de ellas son muy intuitivas hasta cierto punto. Entonces, tienen el valor absoluto, arco secante, add date, que añade cierto tiempo a una fecha. Es decir, no sé, si ustedes tienen una fecha pueden añadirle dos o tres días. Add time, que añade tiempo a una hora, que tengan ustedes ahí almacenada en un campo. Arco secante, arco tangente, la función average, que nosotros vimos, y sirve para calcular el promedio, el operador B2ing, en fin, viene toda una serie de funciones que ustedes pueden utilizar, como lo harían con Excel. Por ahí, en específico, cuando ustedes trabajan con MySQL, cuando vayan a hacer la práctica, por ahí se les pide un reporte con los meses en los que están ocurriendo incidencias. Entonces, en este caso, para trabajar meses, nosotros, en las incidencias, tenemos un campo que se llama fecha de ocurrencia, que indica la fecha en la que ocurre una incidencia. ¿Va? Entonces, en este caso, si yo hago un select asterisco from, incidencia, ahí, 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 ahí. Entonces, Aquí puedo ver por ejemplo la fecha de ocurrencia. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, tengo el ID de incidencia. Estos son los cinco campos de la incidencia. Para extraer solo el mes en que ocurre una fecha de ocurrencia, yo tengo dos funciones. Tengo la función MONT y MONT NAME. La función MONT obtiene el mes de una fecha. Entonces, yo aquí estoy pasándole el campo fecha de ocurrencia a la función MONT. Y MONT NAME obtiene el nombre del mes al que corresponde cierta fecha. Aquí es importante que observen cómo ingresamos las funciones. Nosotros solo ponemos el nombre de la función y entre paréntesis metemos los argumentos para esta función. La función es idéntica como lo hacíamos en Excel. Solo que en Excel, en cada celda, escribíamos el signo de igual a y el nombre de la función. Aquí no tenemos que escribir el signo de igual. Entonces, aquí yo puedo ejecutar esto. Y ya aquí tengo el campo MONT. Yo tengo la... Vamos a poner la fecha de ocurrencia. De modo que se escriba junto a los meses. Listo. Tengo la fecha de ocurrencia. Y tengo el mes. Tengo el mes 10. Y 10 corresponde a octubre. ¿Va? Cuando ustedes trabajan con fechas, perdón, con funciones, también pueden agregar alias en los nombres de las columnas, tal y como hacíamos con las expresiones o con los campos. Entonces, yo aquí le puedo poner AS, MES, AS, MESNUM. Y este AS, MES, TEST. Y listo. Ya es un poquito más comprensible el resultado. Ahora, para estos reportes, también tomen en cuenta, chicos, que, por ejemplo, aquí yo tengo el mes. Pero es importante clasificar también el año. Porque si yo los... Si yo tengo aquí solo las incidencias en donde el mes es febrero, por ejemplo. Where, month, igual puedo utilizar funciones en where o en group by. Where, month, igual a 2. O sea, febrero. Yo voy a obtener incidencias del mes de febrero. Pero de todos los años. Tengo por aquí estas de 2020, 2018, 2019, 2018, etc. ¿Va? Sí, pero ve. Entonces, en este caso, es muy importante, chicos, que, pues, también tomen en cuenta el año. Bueno, en uno de sus reportes, ustedes deben contar cuántas incidencias ocurren por mes. Es como un reporte mensual. Y de qué tipo son, ¿no? Por ejemplo. Entonces, primero, para contar por mes, pues, yo necesitaría saber de qué mes estoy hablando. Entonces, las columnas que yo voy a mostrar... Pueden ser, por ejemplo, el mes, el año, para extraer el año de una fecha. Yo tengo la fecha y quiero el año. Así como tengo la función month, tengo una función que se llama year, año. Entonces, quiero el año de la fecha de ocurrencia. Y aquí, as, año. Tengo el año, el mes, y quiero que haga un conteo. Un conteo. As, un número de incidencias. Ahora, esto lo va a obtener de la tabla de incidencias. Como estoy utilizando una función de agregación, en este caso la función count. Entonces, yo voy a agrupar con base al año. Y, ojo, yo no quiero agrupar con base en el month name. Ni tampoco voy a ordenar mis datos con base en el month name. Porque el month name me trae una fecha en texto. Pero, en particular, con los meses, nos interesa ordenarlos con base en su número. Con base en el texto, si yo tuviera el mes de abril, abril es el primer mes si hablamos alfabéticamente. Pero, en posición del mes, le corresponde el número 4. Entonces, en particular, con los meses, vamos a trabajar para ordenar y agrupar con el número de mes. Entonces, el número del mes me lo trae month. Entonces, aquí voy a agrupar por año y número de mes. Y voy a ordenar también por año y número de mes. No, no, no. No, no. aquí me dice que tengo que agregar también la columna month name pero como month name depende del mont entonces no no técnicamente requiere la columna pero en realidad no la va a estar utilizando y listo aquí está entonces yo tengo que en el año 2018 en ahora sí en enero tuve 15 incidencias en febrero tuve 40 en abril perdón en marzo tuve 18 48 en abril tuve 69 y así por cada mes y por cada por cada año van entonces aquí es importante que ustedes observen que pueden tener funciones tanto en el select que es el que me muestra las columnas como en web que es aquel que hace el filtrado sobre qué columna qué filas se van a mostrar puedo tener funciones también en las cláusulas group by y order by de acuerdo chicos sí profe entonces aquí pues les repito yo les les pediría que dieran una checada al manual de mysql nada más para que tengan una una idea acerca de las funciones que existen dentro de mysql para que vean pues más o menos qué es lo que pueden estar haciendo o si alguna función les podría servir para la creación de sus reportes va pero hay una pregunta dos bueno si este algunas de las instrucciones que nos ha presentado en la clase vienen en sus diapositivas no a Ajá. Ok, gracias, profesor. Sí, en particular, de lo que solo hemos visto ya en la clase y que no está en diapositivas, me parece que es el uso de where, sí tenemos los operadores, pero creo que no tenemos ya el uso de where, ni de group by. Ok, sí, profesor. Va, y hoy o mañana voy a estar armando un video con algunos otros, algunas instrucciones que les pueden ser de ayuda para trabajar también sus reportes, para que puedan verlo el fin de semana, bueno, más bien en un ratito libre después de su examen. Digo, si tenemos una sesión de tres horas, pues igual y hacer el examen en una hora y una hora dedicarlo a ver el video, les podría ser de ayuda para resolver sus prácticas de una forma un poquito más fácil. Este sí, profesor, sería de muy gran ayuda. Ok, chicos. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Qué dicen? Todas las del mundo, ¿no? Es que ahorita no se presentan, pero a la hora de realizarlo está complicado. Sí, suele pasar. ¿Cómo, Daniel? A la hora de realizarlo salen las dudas más complicadas. Sí, ¿no? Y lo peor es que a esa hora ya no está el profe ahí para... Para echarnos la mano. Para verla. Entonces, la próxima semana... Ah, yo los veo el jueves. Entonces, yo espero que para el jueves, pues ya les pueda yo dar su calificación, o de hecho que ya estén firmadas las calificaciones. Entonces, esa semana, que sería la última, formalmente hablando, vamos a revisar cómo hacer todo lo que hemos hecho con MySQL, pero en Access. En realidad, el hacerlo con Access es muy sencillo. Yo se los voy a indicar porque es la parte que les marca su temario, pero es muy sencillo. Access es muy visual, muy intuitivo, pero también al ser visual, hay cosas que no me permite hacer de una forma como tan explícita o tan visual. Pero si ustedes saben cómo hacerlo en SQL, en Access también hay una forma para generar consultas usando SQL. Entonces, a partir de que ustedes sepan una consulta SQL, pues la van a poder ejecutar en cualquier manejador de base de datos. Una de las ventajas de saber SQL es que, por ejemplo, ustedes pueden tener la instrucción SQL y la pegan en cualquier manejador y va a funcionar. En cambio, con Access, si ustedes tienen la consulta y no saben cómo generar el SQL, pues solo va a estar en Access. Si quieren pegarlo o jalarlo a otro manejador de base de datos, pues no va a funcionar, ¿verdad? Ahora, la situación por la cual no utilizamos Access en las empresas, pues es que Access es para base de datos como muy personales, partiendo de que no pueden tener tantos datos. Y además, pues es muy complicado que una persona acese a una base de datos que esté instalada en la computadora de otra persona, ¿no? Aquí ustedes crean su base de datos en su máquina y prácticamente solo ustedes tienen acceso a ella. Si ustedes tienen algún programa que maneje Access, en muchos de los casos, cada base de datos se tiene que instalar con cada programa. Y eso, pues, no es lo mejor, porque no pueden interactuar distintos usuarios en la misma base de datos. En cambio, con otros manejadores de base de datos, como MySQL, Redshift, Aurora, SQL Server, etcétera, ustedes tienen un servidor de base de datos en donde una aplicación se está conectando a esa base de datos y a esa misma base de datos se conectan todas las personas. Entonces, quizás, no sé, se me ocurre aquí porque estoy viendo, como estoy viendo tres nombres, se me ocurre que, por ejemplo, Samara es de atención a clientes y su cliente le está hablando acerca de un pedido que realizó y Pamela lo cargó. Entonces, Pamela lo está actualizando por ahí. Y entonces, no sé, Pamela carga información y en el momento Samara puede estar viendo esa información nueva y hablando con el cliente. Entonces, ahí están interactuando varios usuarios con una misma base de datos. Con Access, el hacer esto es, pues, no, no es como tan factible. ¿Va? Entonces, pues, si es importante, es interesante que ustedes vean por qué no usamos Access. No estoy en contra del sistema económico que corre a través de Microsoft, sino más bien, pues, son cuestiones de funcionalidad. Microsoft también tiene un manejador de base de datos, ahora sí, más potente, se llama SQL Server, y también es bueno, digamos, he visto malos. Entonces, no, no es, no es malo SQL Server. El problema de SQL Server es que solo corre sobre plataformas Windows y el costo, tiene licencia. ¿Va? en cambio, los demás manejadores, Postgre, Oracle, MySQL, o la versión libre que es Mariah, o María para los cuates, pues, corre sobre Linux y corre sobre Windows. no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero los grandes sistemas de información corren sobre Linux, porque Linux aprovecha mucho mejor los recursos. De hecho, yo cuando aquí les, les comparto mi pantalla, ustedes por aquí ven que no tengo yo un, un Windows, ven mi, mi compu un poquito rara. Esta es una versión gráfica de Ubuntu. Ubuntu es una distribución de Linux. Aprovecha mucho mejor los recursos. Todo mi trabajo lo hago a través de terminales como esta. Entonces, aquí tú vas escribiendo los, los comandos que, que vas utilizando. Es más o menos como símbolo de sistema, el símbolo de sistema equivalente en, en Windows. Eh, y, y, y bueno, pues así, yo, yo desde aquí puedo conectarme a otras computadoras, a otros servidores. De hecho, desde aquí me conecto a los servidores Amazon del, del trabajo. Entonces, este, pues, Windows está bueno para usarlo como, como usuarios finales, como, como usuarios mortales, pero ya cuando queremos aprovechar los recursos de, de un sistema de cómputo, este, pues lo mejor es, es Linux. Bam. Eh, la, actualmente las grandes compañías que rentan hosting, como GoDaddy, este, todas esas. O, o incluso si ustedes quieren tener su propia página a costos accesibles, pueden, pueden rentar un hosting. Y este hosting va a estar corriendo en Linux. Entonces, este, digo, eso no tienen que saberlo. El funcionamiento que van a ver ustedes es idéntico. Su página se ve en Windows y se ve en, en Linux y en el celular. Entonces, pero el, el sistema en sí está almacenado en Linux porque tiene un mejor aprovechamiento de recursos y además es gratis. Gratis no significa que sea malo. No quiere decir que sea gratis porque es chafa. De hecho, pues, Linux es mucho más seguro que Windows. Las plataformas libres funcionan de la siguiente forma. En, en mi trabajo con Estados Unidos utilizamos muchas plataformas libres. Entonces, lo que sucede con una plataforma libre es que inicialmente un equipo de chavos desarrolla una aplicación, un programita. si por ejemplo a mí en mi empresa me interesa usar ese programa, yo lo puedo usar, lo descargo, lo uso, es software libre. Si además a mí me interesa darle otra funcionalidad, yo puedo tener acceso al código para generar ese programa y agregarle esa funcionalidad o corregir algún error. Si yo lo logro hacer, yo lo que puedo hacer es, pues, así como alguien me regaló ese programa, yo puedo regalar a alguien esa funcionalidad y lo que hago es integrar la nueva funcionalidad a ese, a ese programa y les digo, ¿sabes qué? Les digo a los creadores, ¿sabes qué? Yo tengo esta nueva funcionalidad, se la pasan, se las paso y ya ellos la integran. Entonces, así las herramientas de software libre van creciendo y créanme que si lo hacemos, en mi trabajo de hecho se han integrado algunas funcionalidades a una aplicación para obtener estadísticas de Facebook en especial de Facebook. Entonces, pues lo hacen, las actualizaciones las van haciendo también empresas privadas, ¿verdad? Y entonces, pues si a nosotros nos echan la mano creando un programa, nosotros echamos la mano actualizándolo, ¿no? Entonces, y la verdad es que se crea software muy interesante, pero bueno, esto ya es más del área de desarrollo de software. Perdón si me desvío un poquito, chicos, pero es, de repente es interesante saber el cómo funciona, ¿no? Nada más por ahí por tener algo que contar. bueno, les comentaba acerca de los sistemas que de forma fuerte corren en Linux, por eso no soy tan fan de Microsoft. lo más seguro es que cuando ustedes lleguen a una empresa ya la... los reportes existan dependiendo del tipo de empresa. Puede que tengan un sistema generado a la medida o puede que tengan algún sistema ya comprado. En este momento desconozco si existe algún sistema comercial para utilizar en el área de importación, bueno, comercio exterior y comercio internacional. supongo que debe haber y si no avísenme y entre todos armamos un programota o un programa muy interesante. Ustedes pueden poner la lógica y yo pongo la programación. Entonces se puede armar un proyecto muy interesante. Y bueno, este sistema si ya existe pues tendrá su propio manejador de base de datos. Si no, pues ustedes si la empresa solo cuenta con una base de datos y no con un sistema pues si van a tener que entrarle sin duda a las bases de datos. Entonces pues si es importante que ustedes tengan las habilidades para hacerlo. Si en un momento dado ustedes trabajan en una empresa y no tienen que accesar a la base de datos pero si tienen un sistema sepan que detrás de ese sistema toda la información que se guarda en ese sistema está almacenada en una base de datos. Y quizás imaginando un poquito un esquema lógico puedan ustedes comprender el uso de ese sistema. y de esa forma se les haga más fácil utilizarlo. Si es un sistema complicado no sé si en su área se utilice por ejemplo SAP yo he visto que lo utilizan mucho en empresas sobre todo como manufactureras en la industria en general pero no sé si también puedan controlar importaciones o exportaciones sería cuestión de que ustedes mismos lo pudieran checar igual si tienen profesores que estén trabajando actualmente en el área de comercio internacional pues igual ¿no? y checar que que software utilizan en sus empresas y saber si es algún software hecho solo para esa empresa o es un software comercial ¿verdad? Bueno chicos ¿alguna duda? No, profe ¿no? Ok bueno pues entonces los dejaría chicos este Eh, eh, eh.